En el cuarto por la parte interna aparece We Got This, luego lo viene haciendo por la parte de central de la cancha el cabello No Problem Joe y se ha quedado el número 5 Texas Air Force en la última colocación, domina el principito, ataca Galipan y ataca también el favorito Price Worthy por la parte externa, en el cuarto se mueve We Got This, luego lo viene haciendo por fuera No Problem Joe y continúa el 5 Texas Air Force en el último lugar, 23 exactos, el primer cuarto de milla, el principito con David Boraco mantiene la punta, lo busca por la parte externa Price Worthy, en el tercero aparece el caballo Galipan, en el cuarto No Problem Joe cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Free Park, es la segunda válida para el pick six, domina el principito, se le viene colando Galipan y por fuera Price Worthy, el principito está crecido en la punta, Galipan sigue insistiendo y Price Worthy trata de meterse en la pelea pero domina el principito con David Boraco y va a sorprender en la cuarta de la tarde, de punta a punta, ganó el principito, segundo Galipan, tercero Price Worthy, cuarto para No Problem Joe